El CO2 está aquí. En la última parte del año pasado se está moviendo el mercado del CO2, claramente. Están subiendo los precios, ahora lo vamos a ver, y ya hay empresas llamando a las puertas de agricultores o de propietarios forestales, ahora veréis la casuística, proponiendo tratos a cambio de los derechos de emisión y demás. Entonces es el momento, nosotros estamos en ello, hemos abierto ahora a principios de año una línea de trabajo en este sentido porque esto está aquí y prevemos que viene para quedarse. Os cuento un poco el contexto, pero esto es interesante. Grosísimo modo, a modo de introducción, esto pasa porque hay, como todos sabéis, todo este tema del contexto del cambio climático, calentamiento global, ciertos gases contribuyen a ese calentamiento global y esos gases son emitidos por ciertas actividades, como son las actividades industriales, actividad agraria, ganadera, toda la emisión de CO2, nuestra propia vida en las ciudades, emite CO2. ¿Qué pasa? Que en contraposición hay sumideros de CO2, que son lugares donde ese CO2 se almacena, digamos que se secuestra de la atmósfera, no se queda en la atmósfera y podemos mitigar o actuar sobre el calentamiento global y por lo tanto en el cambio climático. Entonces, hay alguien que emite, hay actividades que emiten CO2 y hay actividades que absorben CO2. La forma, hay como tres grandes bloques de cosas que absorben CO2. Uno, evidentemente, son los bosques y las plantas. Otro son los océanos y otro es tecnología que se está empezando a desarrollar para captar ese CO2. ¿Qué pasa? Que lo más desarrollado hasta ahora es a los bosques. Ahora mismo es el sistema del que ya está cuantificado, cuánto dejan de absorber, de qué manera, según la especie, eso está estudiado. Con los océanos y con la tecnología todavía no hay nada avanzado. Así que el mercado ahora está centrado en los bosques, digamos, en las forestaciones como sumideros de CO2. Esto viene, el mercado, esto es lo que pasa en la atmósfera, ¿no? Pero este mercado de CO2 viene, todo empieza con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, se empieza a hablar de que hay que tomar medidas, el protocolo de Kioto en el 97 ya establece entre sus objetivos que hay que reducir esas emisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que, a grosso modo, todo esto, muchas veces se está trabajando en tecnologías que reduzcan las emisiones, pero claro, vamos a un ritmo y nos estamos marcando unos objetivos en los que no llegamos a tiempo del objetivo de emisiones de CO2 que queremos, no llegamos a tiempo con la tecnología de reducir esas emisiones. Entonces, se sigue emitiendo todavía mucho. ¿Qué necesitamos? Proyectos que absorban esas emisiones de tal manera que una empresa tiene cuantificado cuántas emisiones puede vertir a la atmósfera y a raíz de este protocolo de Kioto y otros que han venido después, se le dice, no, usted solo puede emitir tanto. Entonces, ellos emiten 10, pero tienen permiso para emitir 5, ¿qué hacen? Esos 5 de diferencia los invierten en proyectos sumidero, vamos a decir. Entonces, es como que compran derechos de emisión, ¿vale? Yo, por mi actividad, lo que os digo, no podría emitir más, pues compro ese derecho de emisión a alguien que actúa como sumidero. Esto es un mercado que ya está. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Empezamos, por ejemplo, aquí, proyectos que evitan emisiones de CO2. Se verifica cuánto CO2 absorben y eso se convierte en créditos de carbono. Cada tonalidad de CO2 que tú absorbes es un crédito de carbono. Y estas organizaciones, que son las que emiten CO2, compran esos créditos y vuelven a invertir para poder seguir emitiendo. Básicamente, y muy, muy reducido, este es el marco, digamos, del mercado. Frente a esto, se han creado mercados, han aparecido mercados. Esto es, entornos donde uno puede comprar y vender. Hay entornos públicos, privados. Y voy a contar, porque así se entiende mucho mejor, el caso de uno público, que es el registro de huella de carbono del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, concretamente de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio. Bien, este registro lo que hace es, ahora lo vais a ver, ahora os lo cuento, espera. Vamos a ver primero este esquema. Aquí tenemos una empresa que emite CO2, ¿no? Y tenemos unos propietarios, unos bosques, que absorben CO2. Entonces, hay una plataforma, en este caso, muchas veces las empresas son las que, os digo, que buscan propietarios, ellas mismas buscan propietarios forestales o agricultores, para empezar con ellos proyectos desde cero y financian, por ejemplo, la plantación y los mantenimientos y demás a cambio de los derechos de CO2. Esto está pasando. O nosotros ahora estamos tratando también de ver un poco cómo nos situamos ahí para poner en valor todo el CO2 que tenemos. Esto vamos a empezar, ojalá llegue el día que en vez de subastas de hecho, pagamos subastas de CO2. Esto puede ser. Ahora se puede cuantificar y yo sé cuánto CO2 tiene una plantación de 3 hectáreas en el cerrato. Entonces, puedo vender ese CO2, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, esta empresa ha calculado qué tiene que hacer para reducir su huella de carbono. Y muchas veces tiene que compensar esa huella de carbono. ¿Con qué lo compensa? Comprándole, lo que os digo, los créditos de carbono a alguien que sí que tiene. ¿Esto quién lo tiene? Las plantaciones forestales. Entonces, se hace un contrato entre las dos partes y se venden, digamos, se venden los derechos. Esto ya es un contrato particular, un año, dos años, cinco años, de esta manera, de la otra. ¿Qué pasa? Que para que todo esto suceda, alguien tiene que acreditar, igual que esta empresa puede medir cuántos créditos necesita, el propietario tiene que saber cuántos créditos tiene. Y esto lo permite, las dos cosas realmente, lo que tiene que hacer la empresa, lo que tiene que hacer el propietario, lo permite este registro de la huella de carbono. Aquí tenéis la página web. Está todo bastante bien explicado. Y es muy intuitivo. Luego, meterse dentro ya es complejo a la hora de elaborar informes y tal. Pero, bueno, básicamente es esto. Secciona gente que necesita compensar sus emisiones. Sección B, gente que tiene sumideros. O sea, ¿en dónde se encuentran? En este registro, donde A le compra a B, básicamente. Hay veces que esto se queda en que B tiene un certificado que le dice cuántos créditos tiene. Y no tienen necesariamente que juntarse con alguien que esté aquí en A, puede ir a otro que esté fuera del circuito y vendérselo. Te puede valer como una certificación de lo que tienes. ¿Vale? ¿Qué se entiende desde este registro? ¿O qué se considera un proyecto sumidero de carbono? Bueno, pues se consideran plantaciones. Plantaciones que tengan estas características. Que no hayan sido monte desde el año 1989. Que pueden ser suelos agrícolas, urbanos, pastizales, matorrales y demás. O que no hayan tenido arbolado, perdón. Porque muchas veces ya sabéis que el... Bueno, siempre hay el matorral, aunque no tenga arbolado, es monte. Entonces, el inicio del proyecto, el año cero, digamos, para el cálculo de los créditos de carbono que tiene este proyecto, es antes de la plantación, con este condicionante. Superficie mínima, una hectárea. Cubierta de copas, más de un 20% en el momento de la madurez de la especie. Y una altura de los árboles de 3 metros. Esto es lo que se ha definido como un bosque sumidero, ¿vale? Se hacen los cálculos a 30 años y nos valen cosas que se planten ya o plantaciones que se hayan hecho desde este año. O sea, tú ahora podrías meter en este registro o calcular cuánto CO2 vas a secuestrar si tienes una plantación desde estos años. Y luego es obligatorio tener un plan de gestión. Esto es un poco como la certificación forestal que hablábamos antes, ¿no? Es como, vale, yo a usted le certifico y digo que tiene tanto, pero porque usted se compromete a hacer una gestión de esta masa, de esta manera, en un marco de gestión forestal sostenible. Y esto es fundamental. Entonces, hay un cálculo de las absorciones de CO2 que van a hacer esa plantación. Un cálculo, bueno, esto ya son detalles que tampoco va a merecer mucho la pena entrar ahora. Hay un cálculo ex post y un cálculo ex ante. Esto es lo que habrá en el momento en el que, en un momento posterior en el futuro. Y esto es lo que creemos que va a haber, ¿vale? Esto es lo real, cuando sea real. Y esto es lo que creemos que va a haber. Entonces, hay una calculadora. Tú puedes meter aquí los datos de tu parcela, la superficie de tus hectáreas, tu localización, en los años de la plantación. Puedes meter los tipos de especies y automáticamente te va a sacar un certificado de este tipo. Te va a decir, vale, pues usted, en la plantación de molinillos de abajo, tiene tantas hectáreas de CO2 disponibles. Y luego aquí hay un sistema un poquito complejo. Pero bueno, de momento, nos pongamos en el año cero, solo puedes comercializar un 20% de las absorciones. Porque, claro, estas 408 son a 30 años. De momento, no comercializas lo que todavía no tienes. Digamos que comercializas una parte, nadie se arriesga a comprar 408 toneladas a 30 años. Vas vendiéndolo poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Y cada cinco años tienes que hacer una revisión del proyecto, pues a ver cómo va, ¿no? Para actualizar al final estas cifras. ¿Qué pasa? Que fijaros cómo está el mercado de la tonelada de CO2. Un crédito, una tonelada. O sea, tú con la tonelada de CO2 que pongas en el mercado, ahora mismo te la compran a 85 euros. Si tienes ahora mismo 80 toneladas para vender por 85, pues tienes 6.500 euros que estás vendiendo. Luego eso ya, el contrato privado, es decir, esto vale para los próximos cinco años, esto vale para tal, esto vale para... Lo que quieren las empresas son los derechos de emisión. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos, cada vez más, están detrás de todo esto. A una empresa, un banco le dice a una empresa, ¿cómo? ¿Que quieres financiarte? Sí, pero me tienes que traer tu compromiso de... O tu compra de crédito de derechos de emisión. Si no, yo no te puedo financiar. O sea, hay muchas líneas de financiación que están supeditadas a compensaciones, digamos, ambientales o a proyectos ambientales. Y es que está aquí, está aquí, bueno, tanto es así que, fijaos, este gráfico no lo puedo mostrar mejor. Desde el año 2008, bueno, pues más o menos, ahí hay una estabilidad y de un tiempo a esta parte, pues está todo disparado. Entonces, es el momento de posicionarse. Y ya os digo que... Que es que ya hay empresas que dicen, oye, estoy buscando mil hectáreas, cien hectáreas, cincuenta hectáreas, para hacer una forestación. Y el trato, a grosso modo, luego cada uno ofrece lo que ofrece, es que se hacen cargo de la plantación. La propiedad sigue siendo tuya, de los árboles. Pero ellos se quedan con los derechos de emisión. Esta es un poco la situación. A ver, es un tema, como os digo, todavía está... Nos están viendo a todos un poco a contrapié, pero hay que ponerse a ello, porque puede ser una manera de empezar a compensar estos servicios de los que siempre se ha hablado, que generan los bosques, que no están cuantificados, más allá de los aprovechamientos tradicionales. Pero que ya vemos que sí, que ahora tienen un precio y que me vale la pena ponerse a ello. Así que, bueno, yo esto, en cuanto vaya habiendo novedades, yo ahí sí que, si queréis, me comprometo a... en otra jornada o así e ir contando cómo va avanzando esto. Porque las empresas yo creo que van lanzando cosas, los propietarios se van atreviendo, pues como todo. Es una cosa que está empezando de verdad a funcionar y supongo que con el tiempo se irá estabilizando y tendremos todas las cosas más claras. Y ya está empezando de verdad a funcionar. Y ya está empezando de verdad a funcionar. Y ya está empezando de verdad a funcionar.